Abra gasolina ¿Tienes gasolina aberta? ¿Qué fue? ¿Tienes gasolina aberta? ¿Qué haces ahí con la bota? ¿Qué haces ahí con la bota? ¡Carayo! ¡Covi-Covi-12-9! ¡Espera ahí, Robert! ¡Toma aire! ¡Aparque la moto! ¡Espera ahí, Robert! ¿Tienes gasolina aberta? Get incerco,実! Toma. Vama. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Esta el iubes a serrar, a cortar herba, cortadores de césped.